Hacemos el último en la primera parte, ¿no? ¡Dámonos! Si me parece ser, ya no puedo ver Y pensas que vivís mejor gracias a un blog ¿Qué tiempo querés saber? ¿De qué ni aguja ya tiene? ¿Qué es lo que dicen ellos siempre? Tienes razón, con ingenuitas de diario Los que deselacen ¿Qué se lleva el peso y todo el cielo? ¿Basta saber cómo estoy? ¿Basta saber lo que quieras? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Sámenlo afuera rápidos ¿Qué pasa? Parece ser que ya no puedo ver Ni lo blanco y lo negro Ni lo que me sucede Ni pensar que no va todo tan mal Siempre aún no puedo mirar Un maldito amanecer Sigo en esta boca a un cartel No se puede aprender No quiero ser uno más Que no pindrá volver Por eso no, 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 no No quiero llegar Prefiero ver cómo usar Todo lo mismo la guarde ¡No iba acieste hora! ¡No iba acieste! criticizing la vida No iba acieste No iba acieste Pero no iba aiation ¡No iba acieste! No iba acieste ¡No iba acieste no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!